de la presente etapa invernal afectaron tres cantones en la provincia de los ríos hay dos personas fallecidas a causa de las inundaciones que tomaron por sorpresa a los moradores de comunidades rurales baba hoyo ventanas y quinsaloma son los tres cantones afectados por crecientes de varios afluentes dos personas fallecieron un adulto mayor de 84 años arrastrado por la corriente del río suquiví en la parroquia rural zapotal de ventanas y una mujer en el cantón quinsaloma no avanzó a salir a evacuar y fue arrastrada por la creciente que rompió y lamentablemente perdió su vida ese cantón es el más golpeado hay 120 familias afectadas 10 de ellas perdieron sus viviendas por completo en la inundación que empezó en la madrugada según la secretaría de gestión de riesgos estos eventos son atribuidas a la presente etapa invernal y no a un fenómeno de el niño en baba hoyo la creciente golpeó la parroquia rural la unión allí 52 familias de la puntilla una zona baja de ese sector fueron afectadas donde perdieron la mayoría de sus enseres y electrodomésticos en la pared quedó la huella de la inundación en apenas 15 minutos el caudal superó el metro 60 de profundidad haciendo que las familias lo primero que piensen es poner sus vidas a buen recaudo y avanzamos acá lo que pudimos y el resto dejamos ahí a la voluntad porque no podíamos arriesgarnos tampoco en otras ocasiones no hemos tenido este percance pero en esta vez sí perdimos casi todo en todos los sectores afectados intervinieron las autoridades locales y gestión de riesgos para controlar la situación y permanecer alertas ante nuevas crecientes en las próximas horas